Carolina y Jocelyn se han declarado la guerra, ambas desean convertirse en la reina de la pista de baile. Carolina Jaume, ¿qué pasó? ¿Estás como cansada de las indirectas de Jocelyn Encalada? ¿Sabes qué? Más que las indirectas, yo estoy cansada. Todavía no he visto su show. De verdad, a mí me parece que ella siempre ha sido un trabajo excelente, pero dejo de entender la humildad. Y te digo algo, de todo corazón, yo estoy cansada de tus indirectas, de tus malas caras, de cuando estoy ensayando, que te rías, que te burles, porque yo no lo hago, yo te respeto muchísimo. O sea, es que si tanto te perturba mi presencia, porque solo la tienes conmigo, de verdad, no le atacas a nadie, no le dices nada a nadie, solo es conmigo. Pero si tanto te perturba mi presencia, hermana, yo te doy el trono de ser el mejor y que ganes. Sí, las quería ver, mirándose, dándose la cara la una y la otra. No, le estoy diciendo... ¿Por qué cogiste mi chaqueta? Sin mi permiso. Ah, pero tu chaqueta, yo pensé que estaba como estaba ahí botada en utilería, yo dije, en la utilería la cojo. Oye, pero te felicito. Te luciste y tienes que admitirlo, Carolina, que lo hizo. Sí, sí, increíble, pero me están diciendo que el show lo repito. El estilo se lo cambió totalmente para este show, para este programa, porque obviamente es diferente al que yo tengo. A mí me gusta traer siempre las cosas de calidad y si yo repito un show de final, ¿quién soy yo para no traer algo bueno? Porque yo sé que es bueno. ¿Por qué estás empecinado en competir con Carolina? Ay, no, qué pereza, sí, ya no, no, no. A ti te encanta hablar en cámaras y no a la cara, mi amor. Yo sí, por eso te acerqué y te dije. ¿Quién fue la persona que dijo Jocelyn Encalada? ¿Quién es la persona que dice Jocelyn Encalada? Ahí empezó, Carolina. Cada vez que hace los shows, a mí me gusta, no me gusta pelear, pero yo respondo. A ver, tú me atacaste. A ver, Jocelyn, cuando hiciste tal día, tú te paraste aquí a decir ¿Por qué a Carolina Jómez le permitieron hacer el remix? Tú me empezaste a atacar. Ya, está bien. Yo no me voy a poner el pelo, me encantó tu show, me fascinó. Repetido, pero me fascinó.